Dos bocatas de jamón y una tortilla, la bota de vino en la mochila ¡Esa mochila! Repletas de chorizo, chorizo de mi pueblo, chorizo de mi suegro Chorizo fin y al cabo, chorizo cantipalo ¡Me voy! ¡Me voy! A la fiesta nacional, a la fiesta nacional Que torean en las ventas, ¡en las ventas! Me llevo a mis parientas, conmigo se sienta, por eso me alimenta ¡Me voy a la fiesta nacional! Dios te ha llamado hoy aquí Ha puesto en tus manos la labor Sonría la fortuna Al justo y al valiente Que luchan con honor El fuego de los cañones es fiero y es cruel Al élevé batallón, soldado y coronel Y cuando os desangréis, clamad al mismo son Yo caí, la resistance triunfó Que me corten los dos pies, que me estirpen un tumor Que me vuelvan del revés, que me pase lo peor Que frente al pelotón, yo siempre podré decir Si yo caí, la resistance triunfó Yo, cristalante y mamón del con Camisas escritivas Yo soy el que, el que te da La cocaína y el cabial Agítate con mi ritmo Todo el mundo puede ser como yo Bájate los pantalones Y yo te haré una estrella Soy el mago de las finanzas Hey, 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 baila con mi canción Soy el mago de las finanzas Baila y serás feliz Oh 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 Oh